A dos años de la inauguración del Hospital San Guilletano, un orgullo para toda nuestra ciudad, una decisión política estratégica que ha cambiado la vida de todos los habitantes de San Fernando, así que hoy tenemos la suerte, la posibilidad de seguir ampliando el hospital en el tercer nivel, donde estamos haciendo una obra muy importante, donde vamos a incorporar 43 camas de cuidados intensivos, donde vamos a incorporar 3 camas de recupero, donde vamos a incorporar 2 quirófanos, lo que nos va a permitir poder trabajar con nuevas complejidades, con nuevos servicios. Estamos pronto a lanzar la hemodinamia del municipio, donde también nos va a permitir trabajar junto a PAMI, para que el vecino de San Fernando, los abuelos de San Fernando, se puedan atender en San Fernando y no tengan que irse a otros distritos trabajando fuertemente, para que pronto podamos inaugurarla y para que todos los vecinos de San Fernando cada día tengan un mejor servicio de salud. Vino el señor Intendente Juan Andriotti a recorrer y a supervisar la obra, que esta ampliación es muy importante para la comunidad de San Fernando, y más allá de todo esto, la capacidad de respuesta que vamos a poder dar, y la calidad de vida de nuestros vecinos sea la mejor que podamos brindarle a ellos, que se lo merecen por el aporte que hacen. Los recursos bien administrados pueden llevar a que tengamos este tipo de estructuras y de infraestructura en lo que es sanitario. Estas van a ser camas donde van a tener panel de oxigenación, panel de ventilación también. Vamos a tener los quirófanos, como decía anteriormente, para cirugías de distintos tipos que no se hagan en el Hospital Cordero, y va a ser un complemento para que toda la ciudad esté cubierta en los servicios básicos que necesitan o de otra complejidad en el tema de salud. Esto va a llevar adelante que tengamos servicios de atención de segundo y tercer nivel, en un hospital ya de otra jerarquía para la ciudad. Esta es una obra, acá en el segundo piso, que estamos haciendo unos 2.000 metros cuadrados de ampliación. Están separados todo un sector de dormitorios, después tienen los núcleos centrales de los baños, baños para personas con discapacidad, y dos núcleos de enfermería en cada sector de los dormitorios. Previo a la entrada de los quirófanos, estamos armando todo el sector de esa enfermería, que va equipada también especialmente para quirófanos, con las bachas de lavados especiales para los médicos, las puertas de transferencia. Después el resto de toda la ampliación va a contar con los pisos de porcelanato, con los zócalos sanitarios, con los cielorrasos desmontables. Es un orgullo poder seguir brindándoles a los vecinos esta posibilidad de servicio, como la primera parte del hospital viene dándoles.